Hola, soy Alicia, tengo 24 años, soy de Huelva y actualmente estoy viviendo en Menlo Park, California. Y bueno, las dos somos Hopper, vivimos muy cerquita. Yo vivo en Redwood City a unos 10 minutos de aquí y yo pues tengo 21 años, yo llegué aquí con 19, a dos semanas de cumplir pues los 20 y la verdad es que la experiencia está siendo muy buena. Sí, además las dos tenemos los mismos niños, yo tengo dos y ella tiene dos más o menos de la misma edad, los míos son 6 y 9 y los tuyos eran 7 y 10. Exacto, y vamos, estamos haciendo cada vez que podemos Play Day, la verdad es que se disfruta mucho entre ellos. ¿Tú cómo te sentiste los primeros meses con tu familia, las expectativas que tenía? Pues yo la verdad que me acuerdo que yo cuando llegué pues yo era pequeña, yo estaba como un poco, yo soy de lanzarme a la aventura, tú lo sabes, pero el miedo ese de decir, si no me siento como en casa, no me siento a gusto y eso, pero la verdad es que yo no tuve nunca ningún problema y yo siempre estuve súper bien, me sentí muy a gusto y no me lo pensé dos veces, pero tú no. Yo me acuerdo cuando ella estaba apuntando para el programa que estaba preguntando a mí esto y lo otro y no sé qué, no sé cuántos. Yo es que soy muy indecisa, yo la verdad es que para venirme sí es verdad que tenía que tener toda la información sobre la mesa y mis expectativas con mi familia eran, tenía un poco de miedo porque mi familia es musulmana, entonces tiene una cultura totalmente diferente a la mía, pero para mí eso también era un reto, como aprender nuevas cosas, nuevas costumbres, nuevas formas de vida, no solamente la cultura americana en sí, sino ya solo también la cultura de musulmana, por ejemplo, ahora mismo están haciendo el ramadán y es una cosa nueva totalmente para mí, pero tanto miedo que tenía y yo ahora mismo con mis dos familias estoy encantada. Yo los amo también, o sea, yo soy como de la familia ya. Son súper buenos, son súper buenos. Y tú por ejemplo con tu familia tienes alguna anécdota que te ha marcado? Ay, pues yo sí, yo me acuerdo que cuando llego yo pues en el avión, muchas horas, porque son muchas horas, tal, no sé qué, y juntos antes de salir le mando un mensaje a mis cosas y le digo, oye, ¿y yo cómo te reconozco? Porque a ver, sí, te sabes su cara, por ahí hay mucha gente. Y me acuerdo que me mandó una foto de su cara con su gorra roja y yo me acuerdo saliendo al aeropuerto con las mochilas, tú lo sabes que sí, la maleta, la bolsa, la chaqueta, la otra bolsa, y yo buscando una gorra roja como una loca y cuando lo vi me lanzé a su brazo, porque se acaban de llegar los nervios y le doy un abrazo y yo pensando, madre mía. Sí, sí. ¿Y tú? Yo, por ejemplo, una de las cosas que no me voy a olvidar nunca es el mal momento que sufrí, porque claro, como ellos son musulmanes, yo por ejemplo he probado comidas de todos los sitios, desde Afganistán, Irak, Pakistán, de todo. Entonces una vez, es como que estaban haciendo un tipo de carne con unas verduritas y yo una de las verduritas, me acuerdo que pensaba, digo, bueno, voy a coger un poquito de carne con verdurita y la verdurita, yo pensaba que era la típica bichuela verde. A mí me pasó. Pues total, cuando me como una bichuela verde, yo estaba con los niños y mi host man y ella me estaba mirando como, ¿qué te está pasando? Yo, en ese momento que empiezas a hacer así, a tener mucha calor, te empieza a picar la boca, pues me había comido un, esto, un... Yo creo que el pimiento más picante que te puedes llegar a comer, que mi host era incluso, solo se puede comer uno o incluso dos, me lo comí entero, de un bocado. Los niños, agua, leche, mi host man por otro lado, pan, toma, come. Yo creo que ha sido una de las anécdotas que nunca voy a olvidar con ello. Y también, una de las cosas que también me llama la costumbre aquí, me llama la atención de la costumbre que tienen aquí, por ejemplo, es la forma de conducir. Porque tú sabes que a mí eso me daba un montón de reparo porque digo, no sé, igual que las costumbres son diferentes en cuanto a la comida, en cuanto a conducir, o todo en general, es muy diferente también. La forma de vida, los horarios, que te trastoca el tener que cenar a las seis de la tarde. Yo no lo entiendo. Es algo que aún no he entendido después de un año. Claro, y en cuanto a conducir, si es verdad que hay nuevas cosas que tienes que aprenderte, como por ejemplo, que los semáforos puedes ir a la derecha aunque el semáforo esté en rojo, a menos que haya un cartelito que te ponga que no puedes hacerlo. Que no, sí, sí. Pero son algunas cositas que no son difíciles, pero sí es verdad que tienes que ir aprendiendo poco a poco. Sí, al final, por ejemplo, yo que ya llevo casi un año, pues yo ya me sé todas las normas, me sé toda la conducción, me acuerdo el día que íbamos en la autopista, las dos yendo para Sacramento, a la capital. Y en eso que me dice, ¿qué son esas líneas tan juntas? Y eso en España, por ejemplo, no se tiene. Y eso es que el carril se va a desviar a la derecha, por ejemplo. Y, por ejemplo, aquí hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, las autopistas, que se llaman las freeways. Son enormes. Realmente, en ese aspecto se conduce mucho más tranquilo que en España. O sea, raramente tienes muchos coches delante y detrás tuyo. Aquí, por ejemplo, para ir a los sitios sí es verdad que necesitas el coche. Sí. Y nosotras, por ejemplo, hemos tenido la posibilidad de ir, vivimos al lado de Stanford, de la Universidad de Stanford, nos vamos a ir cada vez que queremos hacer picnic, a lo que sea, porque Stanford es súper grande. Nos hemos ido a ver la Universidad de Berkeley. Como has dicho tú, a Sacramento, ahora tenemos pensado irnos a Las Vegas. A Las Vegas, sí. La semana que viene nos vamos a Las Vegas. Y yo, por ejemplo, lo que sí que te he recomendado mucho es que te vienes que ir a México, porque yo en verano fui a... Estuve en Todos Santos, en Cancún, en Playa del Carmen, en Tulum, bueno, pues toda la zona de la costa esa tan bonita. La verdad es algo que me encantó. Luego también estuve en Los Ángeles, que es algo que... Pues que la verdad que vale la pena, porque todo lo que ves en las pelis es real. Y Nueva York es otra locura, es otro mundo, es como una ciudad paralela a todo. Y la verdad es que yo creo que una de las mejores cosas de aquí es el hecho de poder viajar, conocer, hacer... Y bueno, también una de las oportunidades que te ofrece este programa no solamente es para ti, sino que venga tu familia a verte. Porque, claro, ella, por ejemplo, la tuya vino a México, ¿verdad? Claro, porque yo cuando... El verano pasado nosotros... Se supone que mi familia iba a venir aquí, pero por el COVID no pudieron viajar. Entonces, pues, quedamos en México. Y yo me acuerdo que yo le escribí a mi madre y le decía es que yo no lo veo estudiarme a México, yo ahí con toda la gente, tal, no sé qué. Y la verdad que yo me enamoré de México, yo tengo que volver a México. Fue de las mejores experiencias que yo creo que he vivido aquí. Y yo, la verdad, que lo recomiendo. Y a ella se lo recomendé y aquí está. Y yo, por ejemplo, en mi caso, mi madre va a viajar a Nueva York. Pero tiene la oportunidad de eso, de venir a verme, visitar también. Ya no solo mi madre, mi hermano. O sea, que esta experiencia te da la oportunidad de descubrir todo lo que ves en película, básicamente. Y es como el empujón, por ejemplo, eso me pasó con mi familia, de decir, viajas, pero no te planteas el cruzar el charco, ¿sabes? Exacto. Y como que cuando tienes a tu hija aquí es como, ya tengo que ir, ahora ya no hay excusa. Ya no te queda otra. Y me queda, tengo que ahorrar por ello, ¿sabes? Por ejemplo. Así que la verdad es que es algo... Pues nada, yo, por mi parte, y ella también pienso, igual que me invitó ella a mí en su día y me dijo 20, 20, 20. Yo a todas las personas que se lo estén planteando, no te lo pienso, 20. Sí, porque es una experiencia única, es una experiencia inolvidable y te da un crecimiento personal que para mí yo no lo he ganado en España. Exacto. Sí.